¡Velocidad! ¡Ahí va! ¡Uno! ¡Bien! ¡Atrás! ¡Adelante! ¡Ahí va! ¡Mano! ¡Abajo! ¡Y ahora! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos Matt! ¡Cortito! ¡Bien! 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 ¡Paso corto! ¡Bien! ¡Bien! ¡Repetila de nuevo! ¡Va! ¡Ahí va! ¡Plántate bien! ¡Bien! ¡Abajo! ¡Buena! ¡Buena! ¡Cortito! ¡Muy buena! ¡Una más! ¡Bien! ¡Abajo! ¡Uy! ¡Buena! ¡Bien! 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 Buena, Rey, buena Bien Plantate bien Abajo Buena Bien, muchachos, bien, good job Va Vamos, ahora recuperas con esto, arriba, dale fuerte Bien